¡Suscríbete al canal! ¡Toma la pinche sirenita, Región 4! ¡En tu cara acuática, cabrona! Yo sabía que no ibas a poder con mi capitán, ya que es parro. Aparte, tenía el apoyo de su tripulación. Estamos todos con él. Yo lo apoyé. Valió la pena. Valió la pinche pena haberle puesto una veladora blanca a San Juditas Tadeo. Y pedirle para que cuide a mi Johnny, güey. O sea, porque San Juditas es San Juditas. Aunque sea de yeso, es milagroso San Juditas. O sea, de verdad, valió la pena. Porque yo le recé 58 padres nuestros, 38 aves marías, 50 credos, güey. Toda me fui hincado de rodillas con fichas en la rodilla. Fichas pegándome con un látigo en la espalda. En ayunas, pero con un chingo de fe. Por eso no ibas a poder con Johnny. Aparte, le dieron esas armas a ese angelote que es Camil Vázquez. Las armas para defender a mi pirata, el Caribe. La prepararon, la empoderaron. Porque ella es su ángel de la guardia. Su dulce compañía. Que no la desampara ni de noche ni de día. O sea, y por eso mi Johnny Depp acaba de conseguir lo imposible. Acaba de conseguir el sueño de todo hombre. El sueño que todo hombre queremos lograr alguna vez en nuestra vida. Le logró ganar a una mujer. ¡A huevo! Todo mundo soñamos con ganarle en una pelea a una mujer. Y Johnny Depp lo logró, güey. O sea, ¿y cómo lo hizo? Porque Johnny Depp fue inteligente. Él sabe que el fuego, con fuego se combate. A una mujer se le gana. ¿Cómo? Contratando a otra mujer. ¡A huevo! Por eso la abogada es mujer. Por eso le puso una chinga. Y todavía encima consiguió que le diera feria, güey. ¡No mames! Es algo icónico. Johnny Depp se acaba de hacer el nuevo santo de los papás buchones. O sea, es nuestra inspiración. Nuestro modelo a seguir, güey. Se acaba de convertir en un Robin Hood, güey. O sea, le quita el dinero a las mujeres para agarrar el pedo con los hombres. Y ya imagínate, güey. Imagínate con la lana que le acaba de ganar a la Amber. El pedononón que se va a hacer, güey. Cuando se enteró, güey, que le ganó a esa pinche bruja. Luego, luego mandó mensaje a su grupo de WhatsApp. Donde están todos los amigos de Johnny. Puro pinche cabrón. Puro rockstar. Puro pinche vato heavy metal, güey. O sea, puro cabrón, güey. Imagínate que les manda un mensaje que Johnny Depp les dice. ¿Qué onda, cabrones? Aquí traigo 15 millones que me andan estorbando. ¿Qué se hace? Y luego, luego el Marilyn Manson. ¡A huevo, mi Johnny! ¡Felicidades que le ganaste a esa pinche bruja! ¡A huevo, güey! ¡Por tu dedo, cabrón! ¡A huevo! Yo llevo las gallinas y las cabras para que se haga el desmadre. Y luego Paul Betany le contesta al que hace a Vision. Para los que no estudiaron la prepa, ¿va? O sea, sale y dice. ¡A huevo! Ahí tengo unas gemas brillositas de colores. Para empezar a ver todos Vision. Y el Slash, güey. ¡A huevo! Yo llevo la lira, güey. Y tocamos unos correos bien tumbados, arremangados, güey. Y luego el Robert Downey Jr. El Iron Manolo. ¡A huevo, güey! Que se haga en la Torre Star, güey. ¡Ay, tengo un piso pa' las pedas, güey! Ahí, ¿se acuerdan? Donde Julio empinó al Rocky, güey. Que le puso una putiza. ¡Ay, mero, güey! Man, le pone un asador. Y luego el Nicolas Cage. ¡A huevo, güey! Yo llevo la Cheves, güey. Voy en la moto. Cuando ocupen yo llevo la Cheves, güey. Ando jalando el rapi porque no he hecho películas. Pero aquí ando, aquí ando, va. Y el Johnny D. ¡A huevo! ¡Que se arme! Ahí donde dijo el Tony Stark. ¡A huevo, güey! Porque hay que celebrar el día. Que casi meten al bote al Capitán Jack Sparrow. ¡A huevo! La que sí anda culiada es la Amberger. Porque ya está diciendo ya, mal y madre ahorita, güey. ¡Chingada, madre! ¿Para qué le pegaba a este pendejo? ¡Pinche Joto fue a peinarse! Ahora, ¿a dónde le pago? A ver si Coppel me hace un préstamo. Porque me salieron bien caros los putazos. Pero aquí ando, Dios y Cona, yo también. Déjale, déjale, mando un mensaje a mis contactos luego, luego. Y que le mande un mensaje a Elon Musk luego, luego. Diciéndole, ¿qué onda, perdido? Aquí andamos. Supe que se cayó lo de Twitter, güey. No te agüites, aquí estamos pa' apoyarnos. Y luego, luego, pa' engatusarlo, le hace una frase... Utiliza una frase de película. Porque ya ves que a esta vieja le encanta utilizar frases de películas. ¡A huevo! Utilizar esas de las de Pinterest, güey. Así, Lolo, una frase chingona. Es más, le dijo la frase que Tony Stark le dijo a Morgan Stark el día del funeral. Que le dijo, Elon Musk, te amo, 15 millones. No menos como 17 pa' alivianarme. Ahora, imagínate que también le mando un mensaje a James Franco, Lolo. ¿Qué onda, mi duende verde? ¿Dónde anda? Y el duende verde, ¿qué andamos, amigo? Amiga, ¿qué ocupas o qué? Un parío, no. Es que me tienen que tener un cheque de Aquaman. Y ahorita, no tengo pa' los pañales del niño. ¿Cuánto ocupas? Pues unos 15 millones que tengas. Y el James Franco, ¡ala madre, güey! ¿Qué trae el niño? ¡Qué chingados! Dale una tuna, cabrona, pa' que se tape. O imagínate las amigas liosas, güey. Porque hay que tener un grupo que se llama Las Tóxicas. ¡A huevo! Esa vieja está en un grupo que se llama Las Tóxicas, güey. Y luego le van a haber mandado un mensaje. ¡Eh, güey! Supimos que perdiste, güey. De seguro te hicieron brujería con cera, güey. Checa la casa a ver si no está llena de cera. O que de repente le diga a la otra. ¡Eh, güey! No te aguites, güey. Tú vales un chingo que esto no te ve pa' abajo, güey. Porque eres una guerrera. Tú eres una guerrera. Es una sobreviviente. Es una campeona. Tú vales mil. Bueno, perdiste 15 millones, pero vales mil. Y la otra. Es que tú también, ridícula. Pa' que andas usando frases de película. Y luego todos los amigos de Johnny D son viejitos. Utilizas películas de viejitas. Pues ellos los vieron en su infancia. O sea, se saben las frases. Y la otra. De seguro te factuación. O sea, hazle como lo hiciste en Aquaman. O sea, que nos convenciste a todos. O sea, hazle así. Te faltó actuación. Por eso no convenciste al jurado. A huevo. Se me hace que eres mala actriz. Porque son mamonas. Son tóxicas y mamonas. Pero mira, la que de verdad se lleva todos los honores de este broncononón. Es mi Camille Vázquez. Esa pinche vieja fue la que cargó en los hombros el problema. La que sacó el barco adelante, güey. Esa vieja fue la que se fletó, güey. Neta, deberían de hacerle un corrido, güey. Una serie en Netflix. Un monumento. Denle una calle, güey. Es más, denle un día del calendario. ¿Qué digo un día? Denle dos. Sábado y domingo, güey. O sea, y si le van a un día. Denle un día chido. Un día pedorro. No, uno importante. Es más, quítenle el día a los niños héroes. Quítense, porque al chile hay que reconocerlo. Que Camille Vázquez se aventó mejor que Juan Escutia. ¡A huevo! Se aventó mejor que Juan Escutia sin pedos, güey. Una pinche Camille anda con todo así con cuidado, Disney. Pero esta pinche Camille es chingona, güey. Es más, si ella quiere, saca al chapo. Inocente. O sea, si ella quiere. Ella es chingona. Y así que vele devolviendo mejor el papel de Piratas del Caribe 6. A Jack Sparrow. A mi Johnny Deere. Porque si no Camille se va a encabronar, güey. Es más, métela a la película, güey. Ya me imagino la escena, güey, chingona. Donde está el Perla Negra, güey. Estén atacando con cañonazos al Perla Negra. La East Company, güey. Todos los de Inglaterra atacando con las espadas, güey. Y cuando está a punto de valer, madre del pedo, a lo lejos. Se ve un barco, ¿eh? Y en la punta llega Camille Vázquez vestida de pirata. ¡Oh, mames! Yo me vuelvo loco en el cine. ¡Ah, huevo! ¡Camille! ¡Camille! Y en eso, güey. Ya lo salva otra vez del peligro, güey. Lo salva, güey. Del Kraken, güey. Que se llame Amber el Kraken, güey. Que se llame así, güey. Y lo salve, güey. Y lo haga en una escena donde está el Perla Negra, güey. Así en el horizonte, güey. Con el atardecer, güey. Y esté esta Camille Vázquez en la punta. Y ya que es parro abrazándola. Así, así como. Te juro, güey. Te juro, güey. Que si el barco se hunde como el Titanic, el Perla Negra. Camille no es mamona. Y si le da una tabla, no como al DiCaprio. Diosito está enojado con nosotros, güey. Porque neta, neta ya nos trae de bajada, güey. Acabamos de salir del coronavirus y ya nos está metiendo la viruela del mono, güey. O sea, y de seguro es por algo que hicimos los humanos. Porque no entendemos cómo nos encanta estarle rascando los huevos al tigre. Estar haciendo enojar al patrón, güey. O sea, de seguro. No creo que sea enojado por cosas que habíamos hecho en el pasado. Como la Inquisición, o la esclavitud, o Sodoma y Gomorra. O sea, eso ya nos perdonó, ya nos castigó, güey. Él está enojado por algo que hicimos ahorita. Y si alguien de todos los humanos, él tiene la capacidad de hacer enojar a Dios, somos los mexicanos. O sea, no fue Hitler, no fue Putin con Rusia, no fue lo de Ucrania. No, no, no. Él está encabronado, güey. Porque seguro nosotros los mexicanos le decimos Mesías a AMLO. Por eso está enojado. O a lo mejor se ha de acordar y le dio coraje que vio que a su primo lo estamparon en una bicicleta. A San Juditas, güey. O sea, se quebró todo el yeso, güey. O sea, ya no quedó igual, güey. Ni con cola loca no pudieron armar, güey. O de seguro está bien encabronado todavía. Porque si Diosito nos da la tierra para que nosotros sembremos maíz. Del maíz sacamos la tortilla. De la tortilla la vendemos más o menos a 22, 23 pesos el kilo. Y Juan Pazurita da tres tacos por 160 pesos. No mames. Se encabronó Diosito. O sea, y le dije a tú. Chido, culero, los tacos. O sea, o todavía sigue bien emputado con nosotros por el pasito perroón. Porque esa no, no la perdona. El que hizo eso, güey, tiene ganado el infierno. Porque vamos a recordar. Y todos los que nos reímos, güey. O sea, de verdad. Creo que todos los que se rearon, güey. Van a tener la viruela del mono, güey. Diosito, perdónanos. Mira, si estás enojado con nosotros, perdónanos. Te ofrecemos algo en tributo. Sacrificamos algo. No sé. Yo sé que una cabra, una chiva ya no te llena. Pero mira, llévate al Pío Jorrera. Mira. Te lo entregamos los tigres de corazón. Llévate al Pío Jorrera. O ¿sabes qué? Quítale la inmortalidad, chabelo, güey. O sea, no sé. O porque vírgenes. Te quisiera mudar vírgenes. Llenar de vírgenes. Pero ya no hay. Están escasas. Es el 2022. O sea, si nos pides una virgen, nos partes la madre. ¿De dónde le hacemos? Ni cocidas quedan igual. O sea, ya. Ni con cola loca. O sea. Pero mira, yo sé que ya la enfermedad ya nos traen de encargo. Me acuerdo cuando también nos tocó la influenza porcina. La fiebre porcina. La fiebre porcina. Que seguro fue un mexicano. Un mexicano no le puso un suéter a su cerdito. Y le dio fiebre. Le dio fiebre. Y por eso a todos nos dio el mal del puerco. Todos nos enfermamos. O cuando también nos dio la gripe aviar. ¿Se acuerdan que nos dio la gripe aviar? Que de seguro una gallina andaba descalza. Y se enfermó. ¿Por qué? Porque según mi abuelita, las enfermeras entran por los pies. O no sé, cuando dio el coronavirus. Un chinito se le ocurrió en una sopa maruchas. Mete un murciélago y ahí está el coronavirus, güey. Ahora no sé quién fue el pendejo que dijo. Vamos a exprimirle una espinilla al mono. ¿Qué puede pasar? Ándele, cabrón. Ahora estamos todos en peligro, güey. Peligro termina de convertir en Lupe Esparza y yo, güey. Y mis hijos en Jorge el Curioso, güey. Y mi suegra en Quincón. Ahora vamos a estar bien, mi gente. De verdad, aunque no panda el cúnico, todavía estamos bien. Mientras no hagamos cosas que hacen los changos, no tenemos por qué contagiarnos. O no nos juntemos con los changos también. Porque mira, no comas banana, no te subas a los árboles, no traigas el fundido pelón así de fuera. O sea, no te comen los piojos de tu changa. O sea, no te va a pasar nada, tranquilo. Ahora, si tú eres una de esas mujeres que anda con un vato que todavía no evoluciona según Darwin. O sea, que está a media evolución, que parece chango el vato. Mira, tú, ya qué. O sea, de verdad. Si andas con esa madre, qué chingados te va a dar miedo a ti la viruela del mono. O sea, si no te da miedo, qué embarazada es que te va a andar dando miedo la viruela. O sea, y no creo, no quiero que empiecen todos los que parecen changos a tirarme G en los comentarios. Que empiecen todos encabonados. Porque lo bloqueo. Pero de verdad, mira. Ahora, si tú eres un güey de esos que está consciente que todavía no evoluciona al 100%. O sea, que va a media evolución. Que todavía está en la categoría 2 de Darwin. O sea, si tú ya sabes que eres un chango, pues ten conciencia, hermano. Vean, éxate. Vean. Si eres de esos güeyes que parece chango, que ya lo único que te falta, güey. Es subirte al Empire Spee y manotear aviones como King Kong. Bueno, o sea, vean, éxate. Ve, pero al zoológico, cabrón. Para que te cuiden ahí y no nos contagies a todos nosotros. Porque estamos en peligro. Mujeres también. Si traen el chango escalabrado, avise. Avise. No voy a terminar yo con el hocico como King Kong. Ahora, que también si tú eres un güey que está evolucionado completamente. Pero vives en una colonia donde va el PRI y el PAN a conseguir votos. No salgas. Haz tu cuarentena y estás en peligro. O sea, y por favor, si estás aburrido, no prenda la bocina de colores que compraste en Coppel. Porque eso, atraya los changos. O sea, no contigo. A robarte la bocina, pero los atras. Ahora, hay que estar bien al pendiente de los síntomas. Porque con eso ayudamos a controlar la enfermedad. ¿Ok? Súper al pendiente de los síntomas. Tú, si tú te empiezas a dar antojos de banana, puede que estés contagiado. ¿Ok? Si se te antoja rascarte el fundillo en público y olerte el dedo, puede que estés contagiado. ¿Ok? Si se te antoja a ti de repente porque te encabronaste pegarte en el pecho con las dos manos, puede que estés contagiado. ¿Ok? Si se te antoja caminar con los nudillos, hay muchas posibilidades de que estés contagiado. Pero si ya de plano se te antoja comprarte una itálica, ponerle lucecitas, ponerle bocinas y andar dando vueltas por la plaza. Aguas, güey. Aguas, porque tú ya estás bien enfermo. El siguiente síntoma es que te van a dar ganas de filerear gente y robar bolsas. Hay que cuidar mucho a los niños porque los niños son muy importantes, son los más vulnerables. Hay que estar pendiente de los síntomas de los niños. Por ejemplo, si tu niño se empieza a parecer a Jorge el Curioso, o le da rasgos a Lupe Esparza, o se parece al changuito de Dora Exploradora, güey, porque anda con las puras botas el ridículo en pañales. O sea, ojo, hay que tener cuidado. Es más, si cuando, en lugar de decirte papá, te hace ua, 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 güey, hay que tener cuidado. Si cuando lo saludas te rasca la mano aquí así, hay que tener cuidado. Si cuando lo cargas, en lugar de cargar normal, se te cuelga el cuello y te empieza a dar vueltas, hay que tener cuidado. Inmediatamente agarra a tu niño y vete a urgencias, ¿ok? A que le hagan una prueba de paternidad, porque a lo mejor ni es tuyo. A ese de un chango que se metió a robar una bocina, no sé, o sea, porque, ahora, si al vato también, al niño le gustan las itálicas y se emociona, hay más probabilidades que el niño no sea tuyo. Ahora, que si a ti también te gustan las itálicas y los tatuajes, y te gusta dazcarte el fundillo y olértelo en público, vas a agarrar a tu niño y los dos anexes en un zoológico, para que nos cuiden a nosotros. Al chile lo voy a confesar, tengo miedo, tengo miedo de contagiarme la viruela del mono, de verdad, porque mira, tanto que me ha costado evolucionar, o sea, ya voy casi al cien, mi hermano, mira, estoy evolucionando, ahora para desevolucionar, o sea, imagínate yo, Regio, cuidándome que mis papás no se cojan entre primos, güey, para traer bien el ADN y luego viene un pinche virus y me desevoluciona, güey, o sea, no más, ya casi estoy al cien, yo, hombre, ya no más me falta una letra, o sea, estoy a la R, imagínate yo en una itálica, güey, o sea, contando, no me van a entender ahora, güey, ahora imagínate que me desevolucione, o sea, los cavernícolas, pues comían mamut, ya no hay mamut, ¿qué voy a comer yo? Me voy a morir de hambre, yo, yo se ando bien culiado, güey, yo mejor de una vez me voy a empezar a tomar paracetamol, güey, porque si voy a consultar al IMSS, es lo que me van a dar, güey, o sea, no me van a dar otra cosa, mejor, este, sí tengo mucho miedo y si me llego a contagiar por alguna razón, te juro que lo voy a tomar de la manera más positiva, voy a levantar las manos hacia arriba, manos hacia abajo y como los gorilas, ahora con quién te estás peleando, Nodal, otra vez en bronca, otra vez haciendo coraje, te va a dar azúcar, güey, te va a dar diabetes, o sea, chingada, es que, y no es culpa tuya, Nodal, de verdad, tú eres la víctima aquí, la de la culpa es la pinche Belinda, que te dejó todo encabronado, todo frustrado, todo desestabilizado, o sea, no sabes ni qué onda, mira cómo te dejó, te dejó peor que baño de secundaria, güey, todo rayado, güey, pareces pupito del Conalex, güey, o sea, chingado, pero extraño el viejo Nodal, o sea, de verdad extraño a ese Nodal joven que conocí en la voz, que tenía cara de niño, que era inocente, güey, que ahora, antes de que te metieras a la mara salvatucha, güey, o sea, extraño eso, güey, ahora, te dejó bien cabrón, Belinda, es culpa de Belinda, porque mira, ahora, yo sé que tú estás cerrando el ciclo, que ya le quieres dar vuelta la hoja, y por eso te estás pintando el pelo, te estás haciendo tatuajes, te estás tapando tatuajes, o sea, yo sé que lo estás haciendo por cerrar ciclos, pero ya, ciérralo ya, papi, a ella le vale madre, ella está jugando Mario Kart, güey, o sea, chale ganas, güey, mira, porque neta, siento que Belinda me dejó un poco lastimado, porque de verdad se le olvidó que era uno de los mayores exponentes del regional mexicano, mira, güey, si cuando andaba feliz, cantaba canciones de dolido, güey, ahora imagínate todo frustrado, güey, parece más Santa Fe Clan que la chingada, güey, parece integrante del cártel de Santa, güey, o sea, no, no mames, si ponen a él y a Babo, güey, digo, a chingadarios, o sea, así, güey, así, es que de verdad, la próxima canción que saquen, o sea, yo siento que se va a escuchar así como que, uh, 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 tú te fuiste de aquí, y yo, de verdad siento que te rompieron la estabilidad emocional, de verdad, Belinda te la mamaste, güey, déjame, si ya no lo quieres, devuélvemelo como está, hombre, regresa de su estabilidad, sus emociones, no les ve, mira, mejor Facundo, güey, sacó al changoleón y lo alivia, no, qué pedo contigo, güey, mira cómo me lo volviste, mejor mándame un changoleón nuevo, qué pedo contigo, Belinda, agarras niños y mira cómo me lo dejas, chingad, qué clase de malco ya su nereza, como te digo, Belinda, devuélvemelo como estaba, no se vale que me lo estés dejando así, devuélvemelo su estabilidad emocional, su inocencia, su pureza, su felicidad, sus esperanzas, sus sueños, sus metas, güey, todo el colágeno que le chupaste, cabrona, porque por eso te ves, joven, porque le chupaste, devuélvemelo todo lo que le chupaste, jajajajajaja, bueno, es que me lo dejaste de mal humor, güey, o sea, no sé, ya no le puedo decir nada, porque se encabrona por todo, le preguntas por sus tatuajes, se encabrona, se emputa, le preguntas por Jay Balvin, se emputa, güey, que porque Jay Balvin le hace un chistecillo, se emputa, a rato no te sorprendas, un pinche comediante que no se le entiende bien, me está diciendo cosas y que me haga una pinche tiradera, voy a hablar mejor que este pendejo, y ahora Jay Balvin, tú también, güey, ¿para qué vas y le rasca los huevos al tigre, güey? Tú que te gusta meterte en pedos, güey, te gusta que te estén agarrando de tu pendejo, porque yo no sé en qué nivel de pendejo estás, tienes que estar uno bien, cabrón, porque estás logrando, que no nomás en el rap, mi hermano, que se entiende que en el rap hayas tiraderas, lograste que un grupero, güey, un güey del regional mexicano te tirara a ti, o sea, de otro género, no mames, estás tú ascendiendo, cabrón, a rato, también te vas a una canción, o Belanova, Mijares en pute contigo, güey, Ricky Martin, ese pinche güey, o va a ver, o sea, o Mar Anthony, o La Quinta Estación, o Yuridia, o Los Ángeles Azules, bueno, hasta Margarita, la diosa de la cumbia, te va a tirar una canción, no dudo que la sonora dinamita también tenga una canción que te diga, J Balvin, no te metas con mi cucu, cucu, es que no sé, J Balvin, neta, algo estás haciendo que todo mundo le dan ganas de desquitarse contigo, como que han emputado, que no me tope J Balvin porque me lo madreo, o sea, te acabas de convertir en chuchita, otra vez le van a tirar a J Balvin, otra vez chuchita, güey, ni Panini, güey, con lo que hizo, ni el papá Luis Miguel, güey, recibieron tantas canciones de hate como tú, cabrón, o sea, no mames, ahora ya sé la solución, cuando a alguien le vaya mal en la vida, pues escribe una canción a J Balvin, güey, o sea, desquítate con él, ahora la canción que te hicieron J Balvin está chida, güey, neta, la pista está chida, el nombre girasol está chido, güey, neta, neta, pero lo que más me sorprende de la canción es que es de otro género, o sea, alguien del regional mexicano te tiró a ti, güey, y eso yo soñaba con verlo, un día quería que se peleara José José con Vicente Fernández, a ver quién estaba más chichón, o sea, era mi sueño, güey, y tú lo lograste, cabrón, de verdad, J Balvin, por eso me declaro tu fan, y como fan número uno de J Balvin, decreto que todo es tu culpa, desde ahora en adelante, todo va a ser tu culpa, es más, por tu culpa, por tu culpa, y por tu culpa, y por tu gran culpa, así que si pasa algo malo, te vamos a tener que hacer una canción tirándote, o sea, si la gasolina aumenta el precio, te vamos a tirar en una canción, porque es tu culpa, si ya no hay agua en Monterrey, ¿de quién es culpa? Tuya, cabrón, así que te vamos a tirar una canción, es más, si vuelve a ganar Moreno a las elecciones, es culpa tuya, por tu culpa, Carla Panini, hizo lo que hizo, y te vamos a tirar en una canción, es más, Peña Nieto, está pendejo, por tu culpa, güey, así que te vamos a tirar en una canción, es más, yo no hablo bien, por tu culpa, güey, y te voy a hacer una canción, no me vas a entender, pero te voy a hacer una canción, porque ya todos te agarraron de costalito, es más, ya no te voy a llamar Josecito, te voy a llamar costalito, güey, o sea, porque ahora ya no me da falta que venga un ruso, y me golpea el canelo, y vaya y se desquite contigo, cabrón, porque mira, yo siento que todos le tiran a ella, porque no se defiende, güey, de verdad, no se defiende, es el típico, déjame pongo la mejilla, para que me putengo, o sea, yo siento que es un como pegarle a un güey, que no tiene brazos, güey, no se va a defender, pero tengan cuidado, cabrones, tengan cuidado, residente, porque los calladitos son los más peligrosos, los que no dicen nada, eso me decía mi mamá, ten cuidado, los que no dicen nada, porque son los más peligrosos, y yo entiendo, son los modos, son peligrosos, porque están en modos sigilosos, o sea, no escuchas cuando se ataca, ya no vas a escuchar, y cuídense, cabrón, porque cuando J Balvin se encabrone, va a valer mal, porque colombiano encabronado, le sale lo escobar, güey, ese güey cuando se encabrone, se va a chingar a todos, lo dice la Biblia, ya lo que va un día, va a surgir una bestia de siete cabezas, con siete coronas, y en la cabeza principal, va a venir J Balvin, y va a desatar su furia, contra todos aquellos que lo humillaron, y lo hicieron sentir mal, porque el vato es, Nostradamus también lo dice, el que esté agachado, y levante la cabeza, cuidados y coños y tatuados, porque van a ver su furia, güey, y aparte es Tauro, y los Tauros cuando los provocan, se encabronan, y atacan con todo, ya lo dijo Moni Vidente, le dijo puras mamás Moni Vidente, pero lo dijo, lo dijo, aparte no dan, si quieras o no, respeta a tus mayores, porque no estás, J Balvin tiene 37 años, tú 22, es tu mayor, háblale de señor cabrón, o sea, Belinda era tu mayor, y te valió mal, te la chinaste, o sea, es más, ni la mamá de Belinda, que tiene como 70 y 50, y 60, 89 años, no sé cuantos tenga, güey, pero que, tampoco las respetaste, cabrón, eh, no mames, güey, respeta a los paqueteres, no, perdón, me encabroné, pinche Piqué, Gerardo Piqué, para mí, porque no eres Gerard, güey, no mereces respeto, cabrón, cómo se te ocurre, Piqué, cómo se te ocurre, hacerle lo que le hiciste a Shakira, cabrón, después de venir de Johnny V, que acaba de restaurar el honor de los hombres, acaba de lograrlo, impensable, venció a una mujer, y consiguió quitarle dinero, puso el nombre de los hombres en alto, nos puso con el orgullo, limpió nuestra dignidad, y tú vienes y la cagas, pendejo, vienes y dejas nuestra reputación con los suelos, con una reputa modelo de 20 años, o sea, cómo se te ocurre, más, güey, no entiendo, de verdad, cómo renuncias a la perfección, güey, tenías a Shakira, a Shakira, güey, a Huaca, Huaca, o sea, Shakira, güey, no mames, dormías con Shakira, o sea, vivías con Shakira, o sea, Shakira te echaba lonche, Shakira estaba contigo, es más, ella hacía contigo el Huaca, Huaca, o sea, yo con dos Huaca, Huaca, Shakira, esos diablos que si se cae algo al piso, lo chupan, o sea, de verdad, es que, y Shakira, ni te sientas mal, mami, tú no tienes la culpa, el de la culpa, es el pinche Piqué, porque de verdad, y qué bueno que la cagó, porque está chavo, está chavo, está pendejo, se le hizo fácil, Shakira, o sea, es más, envuélvelo en periódico, para que madure el pendejo, y sepa lo que perdió, porque de verdad, siento que te fue bien, la cagó a tiempo, se tardó tres mundiales en cagarla, pero la cagó a tiempo, porque el vato ya está más para allá que para acá, o sea, ya se iba a retirar, ya no iba a estar jugando con Messi en Europa, no, no, iba a terminar en el canal 7 ahí de Comentariza, con Feitelson y José Ramón, o sea, ahí, diciendo críticas envidiosas a jugadores, que si las están armando, o sea, no más, ibas a ternar con una versión española de Hugo Sánchez, viviendo en sus glorias pasadas, o sea, qué bueno que la cagó, y el pedo es contra Piqué, Shakira, tú bien, o sea, yo traigo pedo contra Piqué, y lo hago porque es lo que te hizo a ti, Shakira, de verdad, te lo juro que en el FIFA, ya lo vendí, lo quité de mi equipo, el que armé yo, lo vendí a chingar, lo transferí, y no querías que pedí mucho, que hay no, no, algo chingón, y me dio un Gautemo Blanco, me voy para, me voy para, y me dieron un chicharito, ya ha jugado el chicharito, como sopa marucha, ya ves que ya está viejito, un chicharito seco me dieron, pero de verdad, lo vendí, y traigo pedo con él, más, si me toca jugar con él en el FIFA, lo lesiono, a chingar, madre, lo lesiono, que me expulsen, lo lesiono, a chingar, me vale, madre, porque me da coraje, el que trae Piqué con él, soy yo, qué onda Piqué, pinche tiro, o sea, de verdad, por eso me cangan los hombres, todos son iguales, todos, pinches infieles, menos yo, jajajaja, mi Shakira no se le duerme, mi Shakira está en todo, ella está al tiro, está al cien, mira, Shakira será loca, ciega, sordomuda, pero no pendeja, así, torció al Piqué, güey, o sea, lo torció, porque ella era, ella sabe, dice, tengo que estar cuidando este pendejo, se llama Piqué, no vaya a andar queriendo, picando aquí, picando allá, o sea, la experiencia manda, mira, Shakira le lleva 10 años a Piqué, o sea, cuando, cuando, apenas este, Piqué va, Shakira ya viene, o sea, ya viene, o sea, y es más, no lo ocupas, mami, tú sola pues, mira, este cabrón siendo futbolista, se la peló para estar en tres mundiales, tú, estuviste en tres mundiales, no juegas futbol, o sea, no lo ocupas, eres chingona, eres una guerrera, es más, haz una rola, unas pedazas que calen, que lleguen al alma, pinche rolo, no, júntate con pura vieja dolida, no sé, Carlos G, Alejandra Guzmán, Gloria, Trevi, pura vieja que cante bien chingón, y que un vato, les haya hecho un chingo de daño, para que salga un pinche rolo, no, no, mi hermano, es más, si pudiéramos, vamos y juntamos otra vez a Jenny Rivera, güey, la armamos, no hay pedo, hay tal tutorial en la película de Chucky 2, de cómo volver a revivir, o sea, vamos a hacer una pinche rola chingona, todos vamos a juntar pura vieja chingona, es más, Tapaquita del barro, está ahí Tapaquita del barro, vale mal, menos a Belinda, ¿por qué? por mamona, entonces me olvida lo que le hizo a Nodal, no sé, me olvida, ella sí puede hacer un dúo, pero con Carla Panini, por culera las dos, por culera, porque yo no voy a dejar de creer en el amor, nomás porque las mujeres son culeras, mira, mientras a Alex Marín le sea fiel a Mía, a Giselle y a Yamilet, yo voy a seguir creyendo en el amor, güey, porque eso es amor, ahora te has puesto a pensar, Piqué, porque no, que no, que pienses, tú estás pendejo, te has puesto a pensar, el ganado que trae Shakira atrás de, no, el ganado de ella no es como el tuyo, ella trae puro superhombre atrás de ella, trae al Capitán América, trae a Superman, mira, al líder de la Liga de la Justicia, y al líder de los Vengadores, güey, puro vato cabrón, imagínate qué vas a sentir, Piqué, eh, cuando el trasero de América, Capitán América, le ande tirando la onda a Shakira, ese güey es bien entregado, ya no se va a regresar al pasado, pa' qué, aquí tiene a Shakira, no está pendejo como tú, no la va a cagar, es más, ese güey ya no regresa a las gemas, se las da a Shakira en un anillo, chingue su madre, que se abra otra línea al tiempo, le vale madre, o te has puesto a pensar, cuando Superman anda en trasera, cuando Shakira se convierta a la kriptonita de Superman, no mames, sabes, Piqué, los picones que le va a dar Superman, no mames, ese güey le va a hacer un super querubí, jajajaja, ahora Shakira, siendo totalmente sincero, de verdad, olvídate de Superman, olvídate de Capitán América, yo sé que son buenos partidos, pero no te convienen, tú necesitas otra persona mejor, Piqué no, porque a Piqué ya la cagó, aparte le gustan las señoras, o sea, de verdad, o sea, de verdad Piqué, nomás te voy a hacer este comentario, no vuelvo a llevar a mi hijo, a un partido de fútbol, no me vayas a querer coger a mí, o sea, nomás, te lo digo así, porque te vale madre, ya no, donde me veas viejillo, güey, con diabetes, no te vas, ay, este güey sabe a dulce, y me vais a coger, jajajaja, si me da mucho miedo, eso no te conviene Piqué, no te conviene, pero tampoco te conviene, consiguete un güey, de allá de Colombia, que tenga cosas contigo, que también sea famoso, mira, Maluma no, Maluma no, porque Maluma es de esos güeyes, que les gusta el poliamor, que, que cosas de cuatro, y que, se siente Alex Marine, el pendejo, o sea, te conviene un güey más dócil, más ingenioso, más ingenuo, más mandilón, más pendejo, como ya y Balvin, o sea, un J Balvin, ese güey, te conviene, es el novio perfecto, no grita, no pega, no insulta, o sea, se aguanta, si tú se lo haces a él, no dice nada, o sea, de verdad, lo puedes engañar, y el vato te va a perdonar, o sea, está bien pendejo, o sea, de verdad, ya todos lo agarraron su pendejo, te conviene a ti, quédate con él, hombre, es buena bestia, nomás que está pendejo, aparte, tienen muchas cosas en común, o sea, los dos son músicos, son de Colombia, y no tienen huevos, ninguno de los dos, ahora estoy tranquilo, de verdad, porque a mi Shakira, no le van a faltar pretendientes, y si en algún momento, Shakira, llegas a ver este video, y quieres un hombre que te ama, de verdad, aquí estoy yo, aquí estoy yo, entonces, manos me caso, avísame para cancelar todo el pedo, o sea, si andas conmigo, te incluyo el traductor, para que nos entendamos, ahora, porque estoy tranquila, mira, Shakira se va a convertir, en una de las mujeres, más deseadas, del planeta, mira, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, porque esa vieja, tiene ganado, para aventar para arriba, tiene más ganado, que la carnicería de San Juan, y cuando ella quiera, come de lo que quiera, o sea, sin pedos, en cambio tú, Piqué, ay Piqué, pues, chingado, no te sabes, ni las reglas básicas, de un hombre impiel, hombre, como andas de cabrón, y no te sabes las reglas básicas, o sea, regla número uno, de un infiel, niégalo, siempre niégalo, hasta que te mueras, siempre, no fuiste tú, se metió sola, me tropecé, y se metió sola, niégalo, siempre niégalo, borra todas las conversaciones, todas, todas, no dejes nada, bórralos de la galería, bórralos de la papelera, de todos lados, bórralas, más, si es posible, anda con una pelona, para que no te deje pelos, en la chaqueta, si es posible, nunca se coge dos veces, en el mismo motel, siempre, hay que estarse moviendo, constantemente, es más, si es posible, que el palo sea foráneo, que no sea de aquí, para que no haya pedo, si andas con una güera, o una pelirroja, y la subes al carro, siempre cárgate un elote, un elote, para que los pelos, no se confundan, ni la chingada, y, y que no te encuentre, una camisa, nunca dejes que te marquen, con labial, nunca, y si es posible, para evitarte estos problemas, consíguete un amigo payaso, y preséntaselo a tu vieja, antes, para cuando pase ese pedo, fue mi amigo el payaso, o sea, siempre son las reglas, básicas de ese pedo, y si te agarran, con las manos, en la masa, un hombre fiel, muere de pie, nunca sale con la pendejada, no es lo que tú crees, eso no es infiel, eso es de pendejos, a estas alturas, ya creo que todos, ya supieron, que onda con el video, de la guarita loca, Pacheca, que está hablando, a alguien ahí, en TikTok, en la televisión, y todo el mundo, se anda burlando de ella, pero neta, yo me puse bien contento, y dije, a huevo, por fin, otra pinche vieja loca, que habla igual, de culero que yo, o sea, me emocionó, un chingo, porque realmente, es un video, es un idioma, que yo si puedo pronunciar, no tiene R, no mames, eso me hace sentir, que yo en Marte, o ya en el universo, yo sería un tipo, José José, cantaría, esa canción, la titulo, me amo, te amas, porque esto, nos está dejando, un mensaje claro, hay más idioma, aparte de los que conocemos, hay más idiomas, que el español, que el inglés, que todo, eso, o sea, está el idioma de los alien, también, que habla mi comadre, la güerita Pacheca, este idioma, ya lo van a incluir, entre toda la lista, de idiomas, güey, y está el mío, que les vengo enseñando, desde hace tiempo, desde hace tiempo, en este canal, es el ganguciano, ese es el mío, es un idioma, parecido a los reguetoneros, tampoco ocupamos R, o sea, es un derivado, del reguetón, o sea, y yo se los vengo enseñando, desde hace rato, usted, hay gente nueva, que viene al canal, y no entiende el idioma, claro, apenas se va a acostumbrar, pero usted, ya lo estoy acostumbrando, a huevo, usted ya lo entiende, ya lo producen más, ya lo pueden hablar, no hay pedo, yo veo en los comentarios, que me dicen, eh, pelo maldito, a huevo, este güey, ya lo duqué, lo duqué, soy como un open ingles, de los gangosos, y de verdad, ustedes se burlan de mí, porque, ay, habla bien culero, y que no se lo entiende, pero los alien, me escuchan mis videos, cállate el hocico, se hacen fans, se suscriben al canal, comparten los videos, a huevo, o sea, el Alan es la mamada, pero no sé por qué se burlan, miren, hay gente que me dice cosas, ay, es que habla bien culero, ese también igual que la huella, sí güey, Bad Bunny también, y no la hacen lo pedo güey, ¿a poco habla bien bonito? Habla como si estuviera bostezando, mejor duérmete otro rato, no te haces el concierto, ahora, a lo mejor la vieja esta, pues está pacheca, mira, es de Colombia güey, viene de donde la hacen, a lo mejor no está hablando con alguien, está drogada, está intrincada güey, con un litro de leche se le pasa ya güey, o sea, porque mira, yo no sé qué tan, cuando te drogues güey, todo el mundo sabe, los que se hayan metido perico, taches, algún tipo de droga, alucinógeno, que se ha inectado por las venas, por el fundillo, por la oreja, o sea, saben, que con las drogas, no nomás besa a los aliens, también hablas con ellos, güey, ahora, si te invitan a un programa, pues no te drogues, o sea, ese consejo te doy, porque tu amigo es gangoso soy, o sea, o si te vas a drogar, ve con un güey que te haga, un dealer chido güey, chécate quién es tu dealer, que te surta droga chida, o sea, droga que te va a sentir bien, o sea, que te haga sentir, así como, ver pajaritos, elefantes rosas, cosas normales, o sea, este, el cielo azul, o flores cantando, si te metes droga, te van, o sea, que te hagan ver cosas chidas, güey, no, no alien, o sea, porque yo no sé, qué tan drogada tienes que estar, o qué tan adicta, para que tu propia Lucín, te convenza de ir a dar un testimonio, por él, o sea, neta, no sé qué tan adicta estás, o sea, de verdad, si te vas a hablar con un alien, ya Pacheca, pues consiguete un alien chido, que te leve la conciencia humana, al plano astral, que te dé la solución del cáncer, de la pandemia, del calentamiento global, güey, no un alien que te quiera acoger, güey, que te diga, te amo, me amas, te quiero, o sea, eso se oye aquí en China, te quiere acoger, sí o sí, o sea, ni peligro, ni sea alien, sea tu amigo el cabezón, y tú lo veas verde, ahora, de verdad, qué vergüenza con los aliens, que están aquí en el planeta, los hombres de negro, nos van a mandar a chingar nuestra madre, güey, cómo, cómo, güey, o sea, nos da vergüenza, y si Iti ve el video, güey, neta, se va a su casa, dice, no, no, Iti caza la verga, vamos, no, qué vergüenza, no, Iti caza, adiós, a Chile, no vemos, no vengo ya, se va en la vista, madre, por la luna, porque le daría vergüenza, o sea, alien, depredador, güey, donde se entiende el depredador, cállate, las dos cabezas, salen la cabecilla, ay, no mames, la de los hijos, no mames, chingar, cómetela, o sea, nos mata a todos, güey, no mames, el puro pinche coraje que le dé, güey, o sea, todos los alien, los reptilianos, qué van a decir los reptilianos, saben qué, ya nos vamos a gobernar, tan bien pendejos, o sea, cómo hablan así, yo no hablo así, no mames, o sea, vámonos de este planeta, a Chile que se la peleen, va, todo el gremio de los alien, está ofendido con esta pinche vieja, Goku, los Saiyajines, güey, o sea, este, Sonic, o sea, los, 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 o sea, todo el mundo, pues dice, no mames, no hablamos así, güey, o sea, tantos años, luz y evolución, pa' que esta pendeja nos traduzca bien culero, o sea, no mames, o sea, no te imaginas satanos, güey, el alien diciendo en la película, o sea, los amo, los amo, por eso los desaparezco, o a Goku, se oía bien pendejo eso, no mames, es él, mátalo, por pendejo, a Chile, mátalo, tú eres de la tierra, oye, no mames, Kaiosama, ya no lo revés, ya no lo revés, este pendejo, habla bien culero, o sea, no, no mames, güey, no mames, lo que me da más coraje, es que ya estamos quedando mal con el universo, que van a pensar de nosotros, los terrícolas, los aliens, también pendejos, de por sí, Jaime Maussan, ya nos dejó un ridículo, güey, porque cada que ve un alien, cada teniendo cámaras de alta tecnología, graba con celulares culeros, o sea, como que los compren un Oxxo, llega y pregunta, ¿cuál es el más culero, para grabar, el que no se distinga, ese, échamelo, el que se ve el zoom bien culero, ese, dámelo, ¿cuánto cuesta? 250, échale 50 de saldo, tal vez, compra de los Alcatel del Oxxo, no mames, güey, mínimo, ponle saldo de 100, para que te dé un poquito más de señal, esa mamá, no más, es que graba bien culero, y siempre desde lejos, casualmente desde lejos, tanca su puta madre, y él se da cuenta, que el alien ya viene allá, o sea, acércate culo, acércate a grabar, así no nos sirve, muéstranos al alien, el platillo, no, pinche punto, ahí estoy como pendejo, yo viendo la noticia, será o no será, güey, avísanos güey, que pinche vergüenza, o sea, por qué, por qué tiemblas culero, por qué tiemblas, tienes Parkinson, o qué cabrón, o estás culo, o estás culo, enfócalo, cabrón, agárrate los huevos, agárrate los huevos, y vete grabando así, derechito güey, a grabar el OVNI, para que nos des una prueba de verdad, que pinche vergüenza, vienen los aliens, de allá, de otro planeta, millones y millones de kilómetros luz, para que los grabes culero, va a decir, ah, mejor no vamos, no, no vamos, no creo que digan, no, no, no vamos, a la chingada, no, también pendejo, ni grabar pueden, o sea, salgo bien culero en la foto, de perder un pinche filtro, ahora, yo no entiendo, por qué, de todos los marihuanos, que tenemos en el mundo, por qué tenemos marihuanos, hechos de derecho, por qué escogieron a esta pendeja, la güerita, por qué güey, por qué no agarraron un marihuana, profesional, en un dog güey, ese güey, no mames, ese güey, no lo puede dejar solo, en un bosque güey, porque lo incendia la verga, para que vea humo, o sea, o sea, tenemos al del trigo, ese güey, es más pacheco que la chingada, ese güey, se mete todo güey, se mete hasta, hasta las guitarras, que rompe, o sea, ese güey, se mete todo, o el babo, parece locomotor, a todo le echando humo, todo le, por qué si tenemos marihuanos, profesionales, por qué vienen con esta pinche colombiana, o sea, que ni tienen reconocimiento, en el arte de la marihuana, ahora, me da un chingo de coraje, porque, agarraron a la que hablaba bien culero, aquí estoy yo, venga conmigo, yo los traduzco güey, yo ya enluqué a mi gente, ya tengo un chingo de seguidores, tengo medio millón, les partimos de volada, agarraron a esta pinche vieja, o sea, yo les digo al chile, que quiera, búsquenme, porque para hablar culero, yo, o sea, yo, no hay nadie más, no hay nadie más en el mundo que habla culero, más que yo, yo puedo ser su portavoz, desde ahora en adelante, Alan, el portavoz de los aliens, se acerca el día del padre, el día más discriminado, de todos los días, que se festejan en el año, el día hecho al chile, el padre que, parece que no importamos, nos dan un pinche domingo, el que caiga, si se empalma con otro festejo, nos vale madre, o sea, si ese día, es domingo, y tenemos que ir a trabajar, el día siguiente, que te valga madre, si uno se festeja, le tumban el día, o sea, lo hacen con ganas de chingarnos, ganas de fastidiarnos la existencia, pero el día de la madre, a toda madre, o sea, parece que no quieren organizarnos el pinche día, viejas, en serio, es más, señoras, si no nos van a, no quieren organizarnos, no hagan ni madre, no lo ocupamos, nosotros no ocupamos, que nos festejen, igual, con el que te damos, cabrón, o sea, nosotros nos pagamos la pinche fiesta, para que nos hagas algo, que ni nos gusta, no nos hagan nada, pero el día de la madre, sí, en el festival de la escuela, está con madre, hay poemas, canciones, cien a tres tiempos, y hay canciones, homenajeando a la mamá, o sea, que porque ella parió, a ver, por qué no festejan mi huevo, de ahí salió el niño, de mi huevo, también háganle un festejo a mi huevo, pongan un huevo grandote, ahí en la asamblea ese día, y gracias padre, por darme la vida, así hombre, celebrenos chido hombre, no, no pinche, hasta los ponen a bailar, a los pobres niños, a las diez de la mañana, en el solazo, en el solazo el niño, ahí bailando, una danza del ratón vaquero, o sea, no mames señoras, no mames, a nosotros qué, nos dan una canción, donde en lugar de exaltar, nuestras virtudes, nos llaman viejo, viejo mi querido, viejo tu chingada madre, pinche huerco pendejo, o sea, si estoy viejo, es porque me la paso, todo el día trabajando, o sea, qué falta de respeto, de verdad, hacia el papá, a la mamá, a ti que me diste tu bien, a nosotros, viejo mi querido viejo, ya camina el chueco, pues camina, tengo una hernia pendejo, tengo una hernia, ¿cómo quieres que camine cabrón? o sea, ah, pero cuando, gracias a mí, no terminaste en la muela de tu mamá, no nos valoran, ah, pero esta tradición tiene, le hacen chingo, desde los aztecas, wey, los aztecas celebraban a las mamátul, a las mamátul, hacían festejos, hacían la danza de cri cri, el dios cri cri, el ratón vaquero, hacían la danza, el niño que no bailaba bien, niño que sacrificaban, órale, lo aventan al volcán, y en cambio, uno quería decir, a lo mejor los aztecas también celebraban el día, el padre, les valía madre también, es más, no estaban ni en el calendario azteca, no aparecían, wey, era uno y dijiste, no, pues ese día, Moctezuma, nos va a hacer un festejo chingón, acá, no sé, nos va a hacer tacos de, de quetzal, asadito, así con, con sopita azteca, tres tiempos, algo chingón, o, o nos va a regalar un penacho nuevo, wey, unas vírgenes, para que, para que, para que sacrifiquemos, wey, algo que valga la pena, no, no, nos mandaron a pelear con los pinches españoles, ahí vamos, ahí vamos con oro, y regresamos con espejo, entonces nos hicieron pendejos, o sea, llegamos todos puteados, todos madreados, nos cortaban los pies, ya ni podíamos caminar, y la chingada, llore, llore en un árbol, no mames, no me celebran el día del padre, o sea, chingas a tu madre, pinche malinche, a ti si te celebraron, o sea, no, llegamos todos cansados, todos puteados, y con viruela, chinga tu madre, ahora, que si te van a celebrar el día del padre, que te lo celebren bien, wey, con ganas, que hacen, wey, a ver, vas a celebrarte a la escuela, y te ponen a correr, el lunes, wey, el lunes, todo crudo, alrededor de la cancha, y la chingada, a hacer ejercicio, que son esos pinches festejos, no lo hago, ni en la casa, hombre, no mames, tengo azúcar, y no lo hago, wey, no mames, creen que tengo ganas de ir a que me pongan a bofearme ahí, a correr atrás de la cancha, y que mi niño me ve a guacarear, wey, que bonito mi papá guacareando la cancha, y luego, ¿qué? Te ganas un premio, una foto tuya, con coditos alrededor, o sea, coditos, coditos, no mames, creen que me merezco eso, por pagar las colegas antes de dar tiempo, creen que me merezco por los 300, pues que doy depresión, para que me den una pinche foto con coditos, no mames, no mames, ahora, vas a la casa, y también, ¿quién financia la fiesta? tú solo, tú solo, terminas endrogado en Coppel, y tú no sabías ni qué pedo, o que te regalan una bocina, que te comprase, con tu dinero, que no querías, que prende con lucecitas, o sea, no mames, eso sí, pero a tu vieja también se compró un chingo de ropa, y los niños también, que por qué se va a ver fiesta, van a venir sus hermanos, sus tías, y todos van a andar criticando, y a mí qué, que no vengan, pinches, pinches pediches, o sea, uno tiene que darles de comer a todos, se supone que viene a dar a mí, es mi festejo, ahora le tengo que darles de comer a todos, ya no me van a gritar, cuñado, se acabó la carne, ¿qué hago, voy por ahí o qué, para que me des dinero, ah chingas, pon culo, pon, ¿cómo te estás mamando el beso? y ni 20 pesos ponen, se perdió mi compa el arrimado, que cayó de la nada, que está pedo alrededor de la sala, si puso 20 pesos, ahora, el único lugar donde te festejan chido, es donde hay hombres, porque hombre, conoce hombre, simio, no come simio, a huevo, a huevo, ese día, en el trabajo, en el trabajo del jefe, paga una carne asada, ¿por qué? porque es hombre, y luego tus compañeros ponen para la che, porque son hombres, son momentos felices, como el paraíso, estamos puro vato, siendo felices, si tienes un pedo con otro vato, ese día se arregla, y nos hacemos compa, ¿qué digo compa? hermanos, hasta hermanos de leche, y la chingada, o sea, porque nos chingamos a la misma secretaria, o sea, porque hay unión, hay compañerismo, ese día se siente como en los tiempos de antes, como cuando nuestros antepasados, cazaban mamuts, y se celebraban alrededor de una fogata, hacían fiesta, nos sentimos como caballeros, de la edad media, después de ganar una cruzada, nos sentimos poderosos, como vikingos, después de saquear un pueblo, o sea, nos sentimos poderosos, hermanos, alrededor de la fogata, hacemos lo mismo, los hombres, estamos todos como pendejos, alrededor del asador, viendo cómo se hace la carne, con un bote che en la mano, así, todos viendo como pendejos, pero unidos, unidos, con un solo corazón, latiendo al mismo tiempo, bien pedo el corazón, pero latiendo al mismo tiempo, ahora mujeres, no la chinguen, todos los años, todos los días, quieren regalos, quieren llamar la atención, ya tiene el día de la madre, el día de la mujer, ese día quieren regalos, quieren mariachis, quieren ropa nueva, quieren cenas bonitas, o sea, no llenan, no tienen el 14 de febrero, también, y ese día también quieren mariachis, quieren regalos, quieren flores, quieren motel, o sea, todo piden, todo piden, tienen el día de la secretaria, ese día también quieren regalos, quieren mariachis, quieren motel, pero que se los dé el jefe, no uno, o sea, y también viene navidad, y en navidad quieren regalos, quieren ropa, quieren, quieren todo, en año nuevo, también piden ropa, piden regalos, otra vez ropa, calzones de diferente color, que para que les vaya bien el amor, que para que caiga el dinero, ojalá y te caiga el dinero, para que no te chingue y chingue, porque quieren todo, porque comprenme ropa nueva, diferente navidad, no, porque va a venir mamá, y todos mis hijos van a estar criticando, otra vez que te va a llegar, porque otra vez van a ir a comer de gorra la casa, o sea, a huevo, y no estoy comprando, o sea, también piden una maleta, para salir corriendo como pendejas, para ver si viajamos, pues si dejas de gastar, cabrón, te llevo hasta Italia, por toda Europa, no mames con lo que me mamo todo el año, te llevo a un tour por todo el mundo, hombre, sin pedos, dos veces, vamos y venimos, no hay pedo, pero piden un chingo, ahora, y no estoy contando el cumpleaños, el cumpleaños, ahí sí, también quieren regalo, quieren flores, quieren anillo, quieren ropa, es más, si ese día propongo matrimonio, también quieren un anillo chingón, y quieren mariachis, y quieren motel, para asegurar que uno no se arrepienta, va, porque se les cae el suministro, o sea, a huevo, y si te casas, que pagues toda la boda, la sesión de fotos, el organizador, el grupo, y lo traen regalos, vestidos, quieren anillos nuevos, y quieren hotel, pero en Cancún, o sea, en Cancún, o sea, también ya, pues ya mejor piden en Halloween, ya, quédense con Halloween, también piden cosas pinches brujas, no llenan cabrona, y los hombres no, los hombres el día del padre, somos sencillos, son los únicos que piden mujeres, si nos quieren dar el mejor día del padre, déjenos ir con nuestros amigos, mira, no nos estés chingando, no nos estés marcando a cada rato, que dónde andas, que con quién estás, o sea, que te valga madre, es el día del padre, ya, con eso somos felices, vivir sin agua en Monterrey, nos ha cambiado la vida, todos los regiomontanos, de verdad, que nos ha cambiado la vida, para empezar, ya andamos más humildes, ya no andamos mamones, que nos queremos salir del pacto fiscal, que nos vamos a independizar, que vamos a ser nuestra propia nación, ya, ya, ya andamos más humildes, ya, ya, ocupamos paro, porque si nos andan y van la chingada con el agua, porque antes, cuando había agua, en los años que abundaba, el agua que la apresa, la boca estaba hasta la madre, los regios, éramos felices, y no lo sabíamos, éramos felices, porque nos despedíamos con ganas, con alegría, con armonía, le decíamos a otro regiomontano, cuídate, te lo lavas, a lo que el otro regiomontano, con la misma alegría, te contestaba, te guardo el agua, para hacer gárgaras, y los dos, nos íbamos felices, a nuestro destino, sabiendo que mi compadre regiomontano, el cual lo aprecio, y me acabo de despedir, se lo iba a lavar, se lo iba a lavar, y con mucho cariño, él me iba a guardar el agua, para que yo hiciera gárgaras, o sea, era una unión, es más, cuando otro regiomontano, decía cosas mamonas, hacía cosas mamonas, o se comportaba mamón, le decíamos a los regiomontanos, te la bañas, te la bañas, será la palabra, te la bañas, y sabíamos que era un regio, muy mamón, pero muy higiénico, porque se lo bañaba, o sea, también, cuando había solidaridad, para cuidar, nos cuidamos, entre los regiomontanos, un regiomontano, no dejaba morir, a otro regiomontano, cuando había un peligro, cuando estaba una situación de peligro, nosotros gritábamos, bien seguro la frase, agua, y con eso, lo protegíamos, lo defendíamos, lo salvamos, de cualquier peligro, porque había ganas, de salvarnos, entre los regiomontanos, de cuidarnos, de apoyarnos, y sobre todo, había agua, con que cuidarnos, ahorita ya no, con esta pinche sequía, ya valió madre, ya me quedo yo angustiado, mortificado, preocupado, porque cuando me despido, de otro compadre, de los regiomontanos, que aprecio, no sé si se lo va a lavar, o sea, lo va a traer bien, cochino, y mucho menos, me va a guardar el agua, para que yo haga gárgaras, porque no hay agua, con que, ahora cuando veamos, otro regiomontano, pues ya no le vamos a poder, decirte a la baña, Dios cambió la vida, ya no le podemos, decirte a la baña, ¿por qué? porque no hay agua, con que se la bañe, o sea, va a seguir siendo, un regiomontano, pero cochino, o sea, el vato, ahora, también, cuando veamos, a otro regiomontano, en peligro, imagínate, que va cruzando, por la calle, y veamos, que el camión, lo va a atropellar, ya no lo vamos a poder salvar, porque, porque no hay agua, ahora, vivir sin agua, nos está cambiando la vida, los regiomontanos, ya nos hacen bullying, en toda la república mecana, se burlan, hasta los gringos, se burlen de nosotros, es más, cuando un regiomontano, se cruza el ilegal, ya nos dicen mojados, nos dicen, ahí vienen los pinches secos, o sea, se burlan de nosotros, incluso, yo tengo que estarle provocando, a mi vieja, orgasmos, cada media hora, con tal de no deshidratarme, si vieran, como me duelen los dedos, cabrón, está en chinga, yo propongo, que nos llevemos, a todo lo que nos estamos comiendo, a tu secretaria, a tu amante, a la, ya que, o sea, llevarla todas a la presa, la boca, y provocar un orgasmo masivo, o sea, como quiera la presa, yo olía pescado, pero, lo bueno, lo bueno, que tenemos un gobernador, aquí en Nuevo León, que anda en chinga, que está preocupado, porque tengamos agua, él anda haciendo, hasta lo imposible, anda bombardeando, las nubes, con nitrato de plata, se la anda quitando, los rancheros, que se la roban, incluso, ya ofreció a Mariana, como sacrificio, a los dioses, con tal de que llueva, otra vez, no ha llovido, como que no la aceptaron, pero ya la ofreció el mar, incluso ya avisó, por un comunicado de gobierno, que le va a ir a quitar, la pipa, a todos los marihuanos, para tener agua, porque alguien le dijo, que en las pipas, es donde está el agua, pero, todo el mundo, lo anda culpando, pobrecillo, hasta me da coño, porque dicen, oye, es que no tengo agua, por culpa de Samuel, no es cierto, no es culpa de Samuel, es culpa de con agua, o sea, es más, es culpa tuya, no tienes agua, ¿por qué? ¿para qué tomas? ¿para qué tomas agua? ¿para qué te bañas? Si no te bañaras, ahí tuvieras el agua, va, pero ahí andas haciendo esas mamás, de bañarte, y tomar agua, esas cosas, que no ayudan a la crisis, no ayudan, no ayudan, oye, hay gente más mamona, que lo guarda, y ya se gargana, ahora, a lo mejor, todo mundo está culpando, a nuestro gobernador, diciendo que es culpa del pez, ni es culpa del hombre, a lo mejor, una señora, esas viejas brujas, con creencias de antes, se subió a un techo, y puso un mocajete volteado, y como está vigía, se le olvidó, y no lo ha quitado, por eso no ha llovido, o puso unos cuchillos, en forma de cruz en el piso, por eso no ha llovido, a lo mejor es el pedo, no creo que Mariana, se haya subido al techo, a poner un mocajete, con esas patas, esas patas son para nadar, no para trepar, o a lo mejor, este Tlaloc está enojado, pues tiene razones para enojarse, Tlaloc se la pasa en chinga, danzando, para que llueva, para que tú, la utilices para lavártelo, y hacer garganta, pero mira, nuestro gobernador, ya anda en chinga, está tomando medidas, muy extrañas, paso los nales a basto de agua, como por ejemplo, ya mandó a decirle, a todos los niños, de los planteles educativos, de Nuevo León, que en lugar de los honores, a la bandera, cantemos, que llueva, que llueva, la virgen de la cueva, y porque tenemos que solucionar el pedo, y aquí antes de que llegue diciembre, si no va a valer madre, Diosito, no va a querer nacer aquí en Monterrey, o sea, el 25, y siempre va a decir, yo no nazco, ¿por qué? porque no hay agua que darle a los peces, y ya ves que los peces, beben, y beben, y beben, y vuelven a beber, si no solucionamos el pedo del agua, ahora sí nos va a llevar la chingada, ya estamos pagando las consecuencias de Monterrey, por ejemplo, Witsi, Witsi Araña, no se ha ido, ahí está, en su telaraña, a toda madre, nadie la molesta, ¿por qué? porque no ha llegado la lluvia, y se la llevó, o sea, ahí está, a toda madre, en su esquina, es más, los camarones, ya duermen a gusto, cualquier camarón que quiera venir aquí a Monterrey, acuéstese de ir a la presa, no hay corriente que se lo lleve, ahí está echado el camarón así, rojo por el sol, así todo, bronceado el camarón, porque no hay quien se lo lleve, es más, ya tengo un cat en mi corazón, ¿por qué? no ha pasado el agua por mi casa, es más, ¿a quién le va a echar la culpa a Pilato, si no tiene cómo lavarse las manos? va a ser el culpable él, o sea, ya estamos pagando las consecuencias, yo ya me tengo que bañar como gato, me tengo que ir lambiendo como gato, así, el peo es que no me alcanzo los huevos, si no, ahí me quedo, o sea, ahí me quedo bañándome, me voy a echar un baño, mi amor, es más, no ocupo el divorcio, ahora, tenemos que asesinar el peo del agua ya, porque la estamos pasando duras en Monterrey, incluso aunque la hogar de comedia, de verdad, ojalá se solucionen, porque si no, Pimpón, y la gente de Monterrey, no vamos a tener agua para lavarnos su carita de cartón, con agua y con jabón, ya valió madre el pedo, ya llegaron los extraterrestres a Tijuana, lo pude decir cabrón, extraterrestres, o sea, lo pude decir, otra vez no, extraterrestres, o sea, llegaron a Tijuana, llegaron con todo, llegaron a Tijuana, papá, o sea, ahí no llega cualquiera de fantoches, haciendo pedo, no, no, todos, wey, llegaron a demostrar poder, wey, porque no llega una buena onda como los de Tampico, que decían, no, pues venimos de vacaciones, es un buen pedo, aquí, aquí nos instalamos en el golfo, no hay pedo, va, o como los de Mausan, que, del ejito, donde no nos vean, así, nos escondemos, que nos vean borrosos, Estos güeyes llegaron demostrando poder Es más, hasta prendieron las altas Como diciendo Aquí estábamos putos Te amo, me ama, vergas Y luego la gente reaccionó Porque pobrecita la gente de Tijuana Ahora, no nomás se tiene que estar Cuidando aquí en México De que la secuestren o la levanten Ahora no la vayan a abducir No lo encontramos Se perdió su tío Pepe Los secuestraron, no, lo abducieron Valió más del pedo Y obviamente la gente reaccionó Cuando vean los focos en el cielo Reacciona y siempre sale la gente Con sus comentarios pendejos Porque todos hacemos comentarios pendejos Todos, hasta yo, hacemos comentarios pendejos Vieron las luces en el cielo Y qué fue lo que dijo la gente normal Se va a acabar el mundo Se tiene que ver el mundo con los hombres Los incrédulos Es un dron Es un dron O un globo de cantolla O sea, huevo O sea, y lo de rancho Lo de rancho ¡Ay! ¡Una bruja! ¡Agarra a los niños! ¡No están bautizados! Y el señor, el viejito de rancho Con el machete ¡A chingar a tu madre, pinche bruja! ¡Chingas a tu madre! ¡Aquí no eres bienvenida! ¡Eh! ¡Hago una cruz de sal! ¡Aquí tengo mi agua bendita! ¡Y mi ajo, cabrón! ¡A chingar, chingar! Y es más, lo de la oposición ¿Qué dijeron? Es una cortina de humo de AMLO Porque mañana va a subir la gasolina ¡Ja, ja, ja, ja! Pero los que sí me sacaron de onda Fueron los de Los sacaron Los jefes de la plaza Que dijeron ¡Valiendo madre! Llegó los del CM O sea, los del Cártel de Marte ¡Ja, ja, ja! Nos vienen a pelear la plaza ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora, toda la culpa De que hayan venido Los extraterrestres Lo pude decir otra vez ¡Extraterrestres! A la Tierra Es culpa de la Esa Maffer Walker, güey Porque Que algo les dijo, güey Algo les dijo Que hizo que vinieran, güey O sea, no sé Por algo vinieron, güey O sea, a lo mejor Los invitó chido A venir a la Tierra O los ofendió O, güey O se encabronaron Porque nos estamos Burlando de ella ¡Ja, ja, ja! O no sé, güey Les dijo algo así Puto y que no sea de la Tierra ¡Ja, ja, ja! Que chingue su madre Que me entienda ¡Ja, ja, ja, ja! O aquí estamos Cuando quieran Un pinche tiro Contro Júntense Vaya del universo Porque nos la peran ¡Algo! Algo les ha Haber dicho La pinche vieja esta Que vinieron, güey Porque vinieron Ahora, si vinieron Porque los invitó Chido, güey Eso quiere decir Que los únicos Que quedamos Como pendejos Somos todos Los que nos estábamos Burlando de ella Porque la vieja Si habla a alguien Y nosotros burlándonos Y la chinada Quedamos como pendejos Todos haciéndole memes Burlas Yo hasta monólogo Le hice ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora O a lo mejor Un extraterrestre Recibió el mensaje De Maffer Y dijo ¡Ah! ¡Ah! Me ama ¿Me quiere? O sea Me gusta Como piensa Y se jaló la banda Se jaló Vino a conquistarla Porque ha de pensar Que es una princesa En nuestro reino Para juntar las razas Hacer especies Por eso llegaban por Tijuana Para ver cómo está el pedo Los de Fona Andaban en Yucatán Buscando hoteles Para la luna de miel O andaban allá En Estados Unidos Checando Para que el niño Que tuviera nacido Era gringo Y tuviera papel ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora Todo es culpa De la Maffer Que si realmente Dijo algo Que ofendió A los extraterrestres Y esto es el caso De una vez Me deslindo de ella Yo no tengo la culpa Ella es aparte Ni la conozco O sea No nos vaya a meter Un pedo Con los extraterrestres Nomás porque Esta pinche vieja Anda de hocicona Y nos quiera meter Un pedo Nosotros no queremos pedos Si traen un pedo Con ella Es con ella Arreglenlo con ella A nosotros No nos metan O sea Porque nuestro creador Nos dijo Que nosotros Cuando alguien nos ofenda Pongamos la mejilla Así que si Viera hacerle pedo Vamos a poner la mejilla Porque yo soy Un hombre trabajador Soy de familia Y aparte Bien culo Para las peleas O sea No quiero hacer Un pedo intergaláctico Y que se haga un desmadre Putin se encabrone También los quiere invadir No, 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 no ¿Para qué quieres pedos? Mejor Arreglenlo con ella ¿Va? Porque ella es la del pedo Ella Y toda la gente Un chiquita Un chiquita extraterrestre O sea Por favor Hombre Y si ya es mucha Con mucha humildad Ya si me van a A recompensar Por ser un buen Anfiltrón De los extraterrestres Pues Pues ahí por favor Con sus poderes Ahí Hacenle el melocico O sea Es lo que le pido Para poder hablar bien O sea No lo hago por mí Lo hago por ustedes Para cuando vengan Poder decirle a la gente Ahí vienen los extraterrestres Y me entiendan Ahora primero Maussan Es tu oportunidad De rendivicarte Güey A huevo Si vienes que Vienes extraterrestres Saca cámaras chidas Pendejo Para que los graves Bien Es tu oportunidad Comprate un iPhone 13 Pro Max O un Samsung Un chingón El 22 Para que los graves Bien Los enfoques Con madre No tiembles No te van a hacer Nada Acércate Para que los graves Es tu oportunidad Así te vamos a creer Ahora al chile Yo te creo Yo me hago fan tuyo Te doy la que en la página Y comparto a tus mamás O sea Pero échale ganas Güey Ahora Si algún extraterrestre Está viendo este mensaje Yo le voy a decir algo Compá No venga ¿A qué viene a la tierra? Ya no está chido Antes estaba con madre Cuando usted venía Hace tres millones de años Tres mil años Quienes ya cuantos años Venía con las pirámides Era otro pedo Mira Los vatos que ustedes conocían Y los que cotorreaban El faraón Ya los tenemos Momificados Hay tan duros Envueltos en sábanas En un museo Por si quieren ir a verlos Ni les van a contestar Tanto más como Como que se quedaron aguitados Cuando se fueron Entonces ¿A qué vienen? Ya no construimos pirámides Ya no está de moda ese pedo Mira Para empezar Andamos madreados de la cadera Ya Ya Estamos obesos Ya tenemos diabetes O sea Ya no construimos pirámides Ya no aguantamos La asiática No la aguanto La asiática Ya Nos duele todo Y los que están En forma Y mamados Son putos O sea ¿Tú crees que van a querer Cargar una piedra? No No mames Y yo ¿Por qué? Entonces no vengan Ya no está de moda Construir pirámides Oiga Ya ahorita nos venden Así como Como terrenitos De infonavit O sea Lo más que vamos a construir Es una pirámide Infonavit O sea Que nomás le caga Un sarcófago Y medio baño Entonces mejor Manda ubicación Y nosotros Vamos a su planeta Le caemos Jalamos la banda Nosotros llevamos la cheve Ponemos la carne Eso sí No se vale Que si nos ponemos Pedos Nos quieran meter Sondas en el fundillo Porque eso sí No se dio Ahí les dejo Otro monólogo Espero les estén gustando Mucho este monólogo Si les gusta Suscribanse al canal Activen la campanita De notificaciones Y recuerden Que nos vemos En otro monólogo De Alan Saldaña